El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha anunciado que pedirá al Consejo de Seguridad del organismo que estudie el despliegue urgente de una misión de paz en Libia debido a la caótica situación que atraviesa el país. Ban Ki-moon ha explicado ante la prensa el papel decisivo que a su juicio debe jugar la ONU en Libia y ha pedido a la comunidad internacional que haga cuanto sea posible para colaborar en esos esfuerzos. Todos coincidimos en que la crisis en Libia ha entrado en una nueva y decisiva fase. Todos estuvimos de acuerdo también sobre la importancia de una transición sin problemas, que la transición debe estar basada en la unidad de inclusión, la reconciliación nacional y bajo un nuevo gobierno que pueda efectivamente cumplir con las aspiraciones de democracia de la gente de Libia, la libertad, la prosperidad social y una economía creciente. Además, ha recordado que Libia ha pedido ayuda humanitaria, particularmente en lo relativo a la asistencia médica y a los servicios públicos básicos, incluyendo agua, saneamiento y educación.